Música Poner en tu conciencia que eres originalmente un alma No tener pensamientos negativos o inútiles Y no ser instrumento para crear pensamientos negativos o inútiles en los demás Estar lleno de buenos deseos y sentimientos puros para el ser y los demás Ver a cada alma en su forma original y verdadera Un punto de conciencia de luz y que experimente fácilmente la conciencia de ser alma Buenos días a todos Bienvenidos a nuestra serie de paz, felicidad y prosperidad a través de la pureza Y nuestro tema de hoy es muy interesante Es la pureza en la conciencia Y nuestra invitada especial es la hermana Santosh Vivi Santosh Buenas noches para ella porque está en Rusia Y ha estado en contacto con Brahma Kumaris desde su niñez Dedicó su vida al servicio de la humanidad En el 83 y desde 1990 ha sido la coordinadora del servicio en Rusia CIS y la región báltica Y es el director, la directora del centro de San Petersburgo en Rusia Y es la autora de muchos libros, artículos en espiritualidad Y coordinadora de diferentes proyectos Y tiene muchos premios por el servicio a la humanidad Y organiza la luz divina, un grupo que combina arte y espiritualidad Y ha visitado más de 30 países dando charlas y cursos Y es la moderadora de hoy Filipa es una presentadora Trabajado para la radio BBC en Inglaterra por muchos años Incluyendo siete años como una de las voces de mujeres Es ahora la coordinadora de un proyecto nacional Que se llama 100 mujeres de espiritualidad Que reconoce la contribución espiritual hecha por las mujeres Y también es una ministra ordenada de diferentes fes Y ha estado con Brahma Kumaris por más de 40 años Y vamos a presentarles a la coordinadora Ramjan De Texas Nuestros corazones y mentes las están dando la bienvenida a ustedes Y va a ser muy bonito estar con ustedes por una hora Te hemos invitado una vez para el programa de Diwali Así que de nuevo, una vez más Y la hermana Filipa Estamos muy felices de verte cada mes Gracias por estar con nosotros Gracias, Felipa Gracias a Jyoti Y a Jan Jan Yo creo que vamos a celebrar un año aniversario de estas charlas ahora Entonces Ya llegamos a una fecha especial Y qué año ha sido Porque hemos estado en un viaje muy especial Entrando en este tema de la pureza Viéndolo desde muchos diferentes ángulos Y de hecho empezamos con el tema de la conciencia Con la hermana Jyoti En septiembre del año pasado Y se siente De verdad que estamos listos para revisitar este tema vital E ir más profundamente Y sumergirnos en lo que quiere decir la pureza cuando se refiere a la conciencia Y estoy muy encantada de tener a San Tosh TV con nosotros Es siempre un tal placer estar cualquier momento en tu compañía Es maravilloso tenerte Gracias por estar con nosotros Gracias por invitarme Ahora antes de que entremos en nuestro tema Quisiéramos escuchar un poco sobre Cómo llegaste a estar en Rusia Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste en esa tierra ¿Qué pensaste cuando llegaste? Ah, entonces vamos a salir de la conciencia Del tema de Rusia Dice, de hecho Llegando a Rusia A mí me hubiera gustado verla O ver esto como Habiendo sido traída a Rusia Porque Nuestro destino y Dios Estas son las dos cosas que Juegan un Rol muy importante en nuestra vida espiritual Cuando se refiere a A decisiones físicas y actividades Puedes ver que tú Decidiste esto, hiciste esto, escogiste esto Pero En un nivel espiritual Esto fue algo que estuvo diseñado y como Hecho Desde la niñez cuando yo tenía los ocho años Yo empecé A aprender ruso desde solita yo Ni sabía en esa época Que iba a ir allá Hay una gran historia como yo Llegué Pero emprendí A el ruso Solita Y cuando llegué a los dieciocho años Ya tenía Un diploma en el lenguaje ruso Y fue Del centro de Delhi De un centro de Linguista o algo así Mis padres ya estaban aprendiendo En realidad yoga la meditación Pero yo ni tenía tiempo Para ir al lugar Y aprender esto Porque estaba muy involucrado en mi estudio Y terminé Estudios Y durante el día En la universidad Con esta facultad Esta capacidad Hasta que recibí el diploma No sabía por qué estaba haciendo esto No tenía como una Clave de por qué Y siempre Cuando fui A la sede de Brahma Comares En Montagú Estuve allí por primera vez Cuando terminé la universidad Entonces allá La conexión Con el Supremo Sucedió De la forma Que yo lo entendí Es que mi vida Va a ser esto Y por unos años La invitación Vino Desde la Unión Soviética Que la gente Quería ir En la profundidad Del Raya Yoga Y cuando en ese momento Yo era la única persona Que sabía ruso Y Jack Dish Vino en Delhi Y Con los instrumentos principales Que tomaron la decisión De incluirme En ese En ese Primer grupo inicial Con otros dos profesores Eso es tan interesante Dice Filipa Porque Es como si Tu niñez En tu niñez Tuviste una conciencia De cuál iba a ser tu rol En esta vida Y en mi propia niñez Yo solía ir A hacer A competencias De De hablar Públicamente Desde la edad De Cuatro y medio Es como que el alma Ya tiene una conciencia Incluso como En su niñez De cuál es su destino Nos está llamando a ser Lo cual yo encuentro Tan interesante Pero la otra parte De mi Pregunta Es Cómo Digamos Yo tengo el honor De ser la primera Brahma Kumari De ir a Rusia Yo fui allí En el 84 Como una representante Representante De Brahma Kumari Para Para un Un tour De Diferentes En una conferencia Y la impresión Que tuve En aquel Ante de la gente De Rusia Y cuando va a sonar Iglesia Ortodoxa Rusia Vas a La arquitectura Incluso Las partes Más bajas Tienen un esplendor Y es algo Tan Que me tocó Lo de la pureza De la gente Y me pregunto Si es como Tú te sentiste Cuando fuiste También Kantosh Dice Si De hecho Cuando yo llegué Ya estaba Una profunda Realización De la verdad De la raya De la yoga Y no sabía Nada Sobre Rusia O la unión Soviética Excepto El idioma Las canciones Los cuadros No los tenía En mi mente Pero tenía Una visión Muy clara Y sentimiento De que voy A A la tierra De mi padre Porque el mundo Entero Pertenece al padre Al alma suprema Quien es De su padre Y voy a ir A la tierra De mi padre Voy a mi familia A mis hermanos Las almas Y estas también Son las estrellas Y esa visión Fue tan estable Que la respuesta También llegó Inmediatamente De que Yo no tuve Esa conciencia De que yo voy a ir A una tierra extranjera O Yo más bien Sentía que iba Al propio hogar De mis padres Entonces había amor Amor En todo lugar Llegando Y entregándote Dedicación Como si la gente Estaba sentada allí Y esperando Que alguien Iba a venir Y que había Encuentros De seiscientos Setecientos En cada uno De los encuentros Y nos sentábamos Tres o cuatro horas Y no se querían ir Y cuando practicamos El silencio Después de cada charla Yo creo Como veinte Treinta Se iban en trance Y veían Como alguna luz Y veían Que alguien Va a venir O sea Historias de gente Que decía Que tenían una visión De que alguien Iba a venir Donde sea Que íbamos Porque Había Un mucho Viaje Viaje intenso En diferentes partes De Rusia Y Moscú En los primeros años Todas las Ciudades Fueron cubiertas Donde sea Que yo iba Solo había Una respuesta Que es Yo sabía Que tú ibas A venir Sabíamos Que tú Vas a venir Te vi En un sueño Te vi Vi este Veían La foto Del fundador De Ramababa Y esto fue Lo que estaba Sucediendo Al principio Entonces fue Como muy claro Para mí Que no es No soy yo El Padre Me está usando Como un Instrumento Para dar A lo que Estas almas Necesitan O lo que Es justo Para ellos Entonces No necesito Estorbarte Más Tengo que Desaparecer No tuve Que explicar Ni siquiera Mucho Porque Ellos están Conectados Contigo En mi tarea No es Estar en el medio Ese era el sentimiento Entre Dios Y ellos Si dice Filipa Muy linda Conciencia Y lo tomo Al corazón Porque No es para que Tú analices Esa conexión Con el divino Pero es más bien Crear El ambiente En el cual Ellos Puedan Hacer Esa conexión Por ellos Mismos Y por supuesto En la unión Política El acceso A Las tradiciones Espirituales Había sido Muy difícil Por muchos años Entonces Debe haber sido Ellos Debe haber apreciado Mucho Esta experiencia Y estamos hablando Sobre la pureza Dice Santosh Una cosa más Es muy bueno Que dices esto Porque Debido a la religión Y a la espiritualidad No estaban Permitidos Si no había acceso A ninguno De estos Recursos Entonces Cuando yo estaba Yéndome de India Hacia Rusia Hacia la unión Soviética Hubieron muchos Que me estaban Susurrando En el oído Nadie habla Nadie cree en Dios Entonces Tienes que restringirte A ti mismo Al usar La palabra Solamente Padre supremo O alguna Energía Elevada O conciencia Elevada No usas La palabra Dios Así me decían En mis oídos Me susurraban En mis oídos Y cuando llegué Y los encuentros Empezaron Y las charlas Y las Diferentes Actividades Debido a que En ese momento Estaba usando Traducción En ese momento Porque No tenía Mucha práctica De hablar El ruso Antes De entrar A Brahma Kumari No lo estaba Usando El ruso Pero cuando Regresé A la Unión Soviética Empecé A hablar Estaba Todo el tiempo Yendo a la Palabra Bug Bug O sea Yo decía Alma Suprema Y ellos decían Bug Y pregunté ¿Qué es Bug? Y decían Es Dios Entonces Dios ¿Por qué Puedo decirlo? Entonces Ignoré Lo que me dijeron Los susurros Y Qué es lo que Debería estar Haciendo Y qué es lo que No Y durante 20 minutos De conversación De cualquier Corso De Raya Yoga Que estaba Dando Ellos Solamente Estaban En esa Conciencia Como si Ellos Habieran Estado Escuchando Esto Por años Y años Todos Estudiantes De meditación Ya como Muy antiguos Muy antiguos Después De Tres o Cuatro Encuentros Yo pensé Ellos No están Hablando Nada Yo no estoy Preguntando Ninguna Cosa Porque 700 ¿Qué puedo Yo hacer? Entonces En ese Momento Yo decidí Preguntar Claramente ¿Están Entendiendo Algo? ¿Están Cerrando Lo que Digo? Dígame ¿Qué entendiste En los últimos Tres o Cuatro Días? Y todo El salón Se paró Y dijo Yadusha Que significa Yo soy Un alma Ven Toma Mises Para que la Gente Lleve Una Conciencia A veces Y a veces Y la Luz Y paz Te vi a ti Estoy muy feliz Todo tipo De cosas Así Pero Estaban Dentro De esta Verdad Básica Y entender Esto En cuatro Días Después De 70 Años De Comodismo Donde No eres No se Permite Que puedas Hablar Sobre Esto Luego Me di Yo cuenta Por mi misma Que nadie En el Mundo Tiene El Poder De Alcanzar Ese Tipo De Conciencia O Conciencia De Donde Es Que la Verdad Está Sentada O Dios No No puedes Poner O puedes Poner Una barrera Enfrente De los Ojos Y Los Oídos Pero No puedes Crear Una Atadura Al Nivel Del Alma Allá La luz Fue Incindida Estaba Esperando Estaban Esperando Que el Padre Viniera Y Tan pronto Cuando el Padre Vino Respondieron Y Después De eso Pensé Ya No tengo Que Destorbar A Ustedes Déjame Y Dice Filipa 70 Años Es Siete Generaciones Y Es Mucho Tiempo Para Una Cultura Cambiar Y La Espiritualidad Innata No Puede Ser Suprimida Como Decías Estaban Esperando Detrás De La Superficie Listos Para Salir Esa La Impresión Porque A veces Tenemos La Impresión De Los Habilidad De Poder Retratar Esa Pureza A través De La Música Del Movimiento De Las Camas O Obras Y Pareciera Que Naturalmente Sustienen Esa Pureza Dentro De Ellos Me Pregunto Si es Porque Estuvieron Protegidos 70 Años Por Algunas De Las Influencias Que A Través Del Occidente Nosotros Tuvimos O Será Algo Inactamente Muy Puro Sobre La Gente Rusa Dice Dos Cosas Una Es Debido A Ciertas Limitaciones Tenías Muy Pocos Derechos De Tener Un Negocio O Casas O Carros Muy Pocos Salarios Muy Bajos La Cultura Y El Arte Fue A Su Pico Más Alto Pero Al A Un Nivel Inicial No Tenían Permiso Tampoco Incluso Los Grandes Científicos Y Los Grandes Poetas O Bailarines Estaba En Un Nivel Que Se Llam Como Humilde Porque Nada De Un Estatus Material Lo Que Sea Estaba Ahí Para Hacerles Sentir Que Eran Superiores Puede Ser Que Eran Un Empeador De Una Fábrica Eras Igual A Un Científico Entiendes Entonces Cuando Vimos Esto Nos Sorprendimos Cuando Los Encuentros Espirituales Empezaron Vimos Un Buen Fruto De Que En Contraste Con India Donde Tenemos Que Pensar Y Preocuparnos Mucho Sobre Organizar Los Encuentros Cuando Vienen Profesionales Cuando Vienen VIP Aquí No Había Que Prepararte Nada Más Vas Y Te Sientas Todos Van A Llegar Solitos Y Un Científico Puede Ser Que Esté Sentado Atrás Y Un Trabajador En el Frente Y Ambos Sintiendo Que Están Satisfechos Y En su Otro Respeto Entonces Es buena Cosa Porque No Estaban Permitidos No Se Les Permitía Coleccionar O Llenarse De Cosas Materiales Entonces Los Mantuvo Humildes En Su Camino Espiritual Cuando Empezaron Y Segundo Debido A Habiendo Restricciones En Término De Usar Tu Vida De La Forma En Que Tú Lo Deseas El Comunismo Donde Cada Uno Tenía Que Hacer Definitivamente Un Trabajo Una Contribución Para La Sociedad Entonces La Gente Tuvo Más De Dos O Tres Diferentes Tipos De Educación Si Tenías Una Profesión En Educación También Tendrían Alguna Conocimiento O Entrenamiento Técnico Y Dos O Tres Más Conectado Con Las Artes La Danza Cultura Y No Menos De Cinco O Seis Esferas De Educación Entonces Era Una Gran Clase Porque Ya Estuvieron Estuvieron Tan Listos En Ese Campo Y Cuando Llegaron Amigos Y Dios Les Dio Una Autorealización De Quien Eres Tú Y Que Originalmente Eres Perfecto Entonces Las Alas Vinieron Rápidamente Y Pudimos Usar Esto Para Toda La Familia De Las Almas No Es Fue Como Una Inspiración De Este Momento Muy Hermoso Dice Filipa Me Imagino Que Parte De La Razón Que Quería Hablarte Sobre Esta Experiencia De Rusia Es Porque Tenemos Este Conflicto Sucediendo Ahorita En Europa Envolviendo A Rusia Importa Importante Que Nosotros Entendamos Las Cualidades De Las Personas Y La Espiritualidad Que Está Viniendo De Un Lugar Tan Puro Y Es También Es Algo Que Está Como Sumergido En La Historia De La Tierra Cuando Piensas En Los Cuentos Fantásticos La Mitología La Maravilla Cuando Entiendes La Maravilla De La Magia De Este Mundo Entonces Hay Como Este Otro Lago De Rusia Que Es Importante Recordar Es Una Cosa Es La Gente Y Otra Cosa Son Las Políticas La Política Ahora En Este Mundo Los Ciudadanos Comunes Han Estado Muy Separados Del Proceso De Decisión Y A pesar De Que Se Llame Una Democracia O Que Sea Un Gobernante Inclusivo Supuestamente Pero Casi Que La Voz De La Gente No Es Escuchada Y Hay Muchas Organizaciones Sociales Hablando De Esto O Haciendo Diferentes Tipos De Esfuerzos Para Que La Gente O Aquellos Que Están Sentados En Cómo Es Que El País Debería Ser Gobernado Y Esta Es La Razón Por La Que A Largo Plazo Cuando Se Toman Decisiones Debido Al Miedo Porque Si El Personaje Es Muy Grande Entonces La Gente Está Muy Lista A Por Ejemplo Un País Tiene La Populación De Más De Mil Millones Otro País Tiene Una Población Todavía Más Grande Entonces Esta Tierra Tiene Mucho Territorio Otra Y Menos Populación Entonces El Miedo Está Ahí De Que Pensamos Sobre Este Tipo De Miedo Hacia Los Demás Que Siempre Tenemos La Actitud De Cualquiera Pudiera Venir A Tomar El Territorio O A Interferir Porque No Serás Capaz De Proteger Y Luego Entonces Hay Este Miedo De Estar Creando Tal Tipo De Defensas Y Gastando Mucho Dinero Más Del 80% Del Dinero Va En La Defensa Entonces ¿Qué es Lo que Queda Para Las Familias La Sociedad La Salud Ese es El Dilema Y a La Gente A pesar De Que Ellos Aman Su Tierra Y no Son Ofensivos Digamos No Pero Debido A que Hay Diferentes Tipos De Opiniones O La Digamos La La Información Que Es Alimentada Contra Los Propios Gobernadores Esto Es Lo Que Está Sucediendo Y Se Filipe Lo Hace Más Importante Entonces Cada Quien Tiene Su Propio Problema Porque La Mayor De Los Rusos Conocen Inglés Y Muy Pocos No Saben Esta Generación Los Jóvenes Que Ha Venido Después Del Comunismo Aquí No Tienen Esos Valores De Lealtad Verdad Y Entonces Agarran Cualquier Información De La De La De De La De Los Medios De Comunic Lo Que Está Sucediendo Ahora Y Filipe Dice Y Todo Lo Hace Todavía Más Importante De Poder Ser Cuidadosos Con Respecto A La Conciencia Que Tenemos De Nuestros Pensamientos Porque Especialmente En Un Centro De Meditación Como El En San Petersburgo El Énfasis Está En Los Pensamientos Que Está Sosteniendo Que Está Emanando De Esos Son Buenos Deseos Es Amor Es Conciencia ¿Cómo Encuentras Que Los Estudiantes Sean Capaces De Sostener Esta Conciencia De Buenos Deseos Y Puros Sentimientos En Este Momento El Centro Ya Tiene 32 Años Y La Mayoría Está Practicando Meditación Por Más De 20 30 Años Incluso Hay Unos Que Vienen Nuevos Pero La Mayoría Son Los Que Ya Tienen Tiempo Y Están Siempre En La Dirección De Ayudar A La Gente Sus Amigos Familiares Alrededor Para Primero No Entrar En Pánico No Reaccionar A Lo Que Está Mostrándose En La Televisión No Reaccionar Solo Trata De Entender Que Podemos Hacer En Esta Condición Ese Tipo De Participación De Una Forma Diaria Por Supuesto Está Allí Pero La Cosa Más Interesante Son Los Contactos De La Administración De Las Autoridades Gobernantes Quienes Hemos Estado Sirviendo Y Encontrándoles Y Algunos Han Estado Incluso Visitado Monte Abú Ellos Están Expresando Un Deseo Muy Genuino De Venir A Encontrarse Y Hablar De Las Cosas Que Están Sucediendo Porque Hemos Estado A Través De Todo Este Tiempo Hablando De Paz Y Amor Y Pureza Y Buenos Deseos Entonces A ellos Les gusta Eso Ellos Entendieron Que Si La Falta De Valoras Que Son Más Importantes Pero Ahora Lo Ellos Piensan Que Nosotros Somos Los Primeros Y Si Estás Hablando De Amor Y Paz Y Pureza ¿Por qué Entonces No está Funcionando Nuestra Sociedad? ¿Por qué Estas Cosas Están Sucediendo En El Mundo? ¿Por qué Están Haciendo Esto? Estamos También Confundidos No Sabemos Entonces Quién Está Correcto O Está Nuestro Gobierno En Lo Correcto O El Lado Externo Del País Explícanos ¿Dónde Está El Amor La Paz Esas Preguntas Están Haciendo Ellos Entonces Aquí Sentimos Donde Somos Capaces De Utilizar No Lo Que Hablamos Como Principios O Metodología De Que Si Esto Va Funcionar O No Pero Más Bien Compartir Lo Que Hemos Acumulado Todos Estos Haces Que La Confianza En Dios La Confianza En Nuestro Propio Karma Y De Verdad Buenos Sentimientos Puros Para Todos No Importa Quien Sea Todo Eso Acumula Ese Poder Acumulado La Cuenta Desabondado Es La Única Cosa Que Somos Capaces De Compartir Y Por Supuesto Después De Eso Ellos Sienten Muchas Gracias Estamos Felices De Que Venimos Y Tenemos Claridad Y Estamos Ahora Sintiendo Que Es Lo Que Podemos Hacer Porque Nada Puede Suceder A Través Del Pánico O Estar Culpando Al Otro Lado Al Gobierno Tenemos Que Tomar Control De Nuestra Propia Vida Y Ayudar La Comunidad Alrededor De Nosotros Para Poder Estar Estables Entonces Así Es Lo Que Se Puede Hacer Yo Creo Que Todos Lo Estamos Sintiendo Dice Filipa Ahí Este Sentimiento Que Está Entrando De Miedo En La Gente Y De Una Forma Lo Opuesto Al Miedo Es El Amor Y En los Brahma Kumaris Hemos Estado Hablando Por Tantos Años Sobre Mantener Buenos Deseos Mantener Amor En Tu Corazón Y Pareciera Que Estamos Entrando En Un Tiempo Donde Realmente Estamos Siendo Robados En Esto Es De Hecho Posible Cuando Estamos Enfrentados A Una situación El Potencial Es De Girar Fuera De Control Ya Que Esta Meditación Funciona Eres Capaz De Mantener Seguro Dentro De Este Lugar De De Amor Y Pureza Para Toda La Humanidad Dice Santo ¿Ves? Y Esto De Brahma Kumaris Estudiantes De Brahma Kumaris Están Viviendo En Las Áreas Muy Sercanas A La Guerra O Donde Está Sucediendo La Guerra Y Hay Disturbios Constantes Más De Cuatro Años Y Algunos Han Tenido Que Salir Y Entrar En Ciudades Más Seguras Por E San Petersburgo O Algunas Familias Han Venido Aquí Y Una De Ellas Por Ejemplo Por Ejemplo Hay Muchas Así Uno De Los Casos Ella Ve Que Este Es El Lugar Del Limitrofe Y Mi Casa Y Ya Hay Soldados La Ella No Quiere Perdérsela Es Un Alma La Persona Y Empieza A Hablarle Al Padre Supremo Ves Cada Vez Que Yo Puedo Ir En La Mañana Puede Ser Que Puede Terminar La Vida Pero No Quiero Perder De Estar En Tu Casa Y Meditar Y A pesar De Que Esta Gente No Te Entiende Y Están Haciendo Su Propia Tarea De Ver Dicen Puede Ser Que Yo Tenga Un Una Bala Por Detrás De Mi Espalda Pero No Déjame Que No Sea Por El Frente Dicen Y Ellos Están Ahí Parados Preguntan ¿Por Que Estás Sonriendo? Preguntan Los Soldados Ves Porque Ellos La Vieron Salir A Algún Lugar Y Cuando Regresa Estás Sonriendo Y Feliz Entonces Ellos La Paran Y Le Preguntan ¿Por Qué Estás Sonriendo? Ella Dice Porque Yo Estaba Sentada En Meditación Y Siento Para Que Todos Podamos Dejir En Felicidad Y Nuestro País Pueda Estar Pacífico Y Ellos La Ven A Ella Y Le Dice Entonces ¿Crees Que Estamos Equivocados? Dice No 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 Yo Estaba Pensando Para Ti Estaba Diciéndole A Dios Que Todos Ustedes Pueden También Ser Libres De Todo Esto Entonces Ellos Dijeron Ok Que Ve Sigue ¿Ves? Entonces Hay un Centro Son Dos Países Que Están Teniendo Este Conflicto Y Hay Un Lugar En Este Centro Está En Un Lugar Donde Hay Soldados De Y Del Otro Lado También Tienen Otro Acampamento Del Otro Lado Y Hay Hermanas Mídica Ramakumaris Quienes Están En El Área Profesional Médica Y Que Les Visitan A Ambos Lados Y No Paran De Ir Y Saben Que Viven En Esta Región Entonces Porque Por Un Largo Tiempo Has Estado En Tu Conciencia En Tu Identidad Como Alma Como Luz Más Allá De Una Partícula Particular Nacionalidad O Religión Entonces Esta Energía Acumulada No es Que Hoy He Aprendido De Un Lugar O Otro De Que Has Leído En Un Libro Que Tienes Que Ser Pacífico Y Ya Y Que Vas A Hablarle A Esto A La Gente No Eso Ya No Sirve Ahora Es El Momento De Esa Conciencia Acumulada De Estar Estables Insacudibles Conciencia Insacudible Esparciendo Este Sentimiento De Que Y La Luz Ha Venido A Ti Pero Estos Tres O Cuatro Años Hay Historia Tras Historia Una Familia Un Coreógrafo Acaba De Llegar Hace Un Mes Al Cubrir Más De Dos Mil Kilómetros Manejando Sola Y Cruzando En Diferentes Ciudades Lemíprofe Y Con Un Solo Pensamiento Yo Soy El Instrumento De Dios Y Si Dios Me Quiere Enseñar A Sus Hijos Para Que Estén Felices Y Aprendan Bailando Y Cantando Él Me Va A Mantener En Vida Si No Entonces Dejo El Cuerpo Cuando El Tiempo Me Llegué Y Con Esa Conciencia Llego A Sus Dose Hijos Uno De 18 Y Otro De 13 Juntos Con Ella Manejando Y Llegaron Hace Un Mes Completamente Seguros Por Supuesto No Estaban En Esa Posición De Que Podemos Decir Pacífica Pero Dentro De Esta Conciencia Se Mantuvieron Muy Firmen Entonces Dice Filipe Hay Muchas Historias Muy Gráficas Inspirantes Especialmente El Estudiante Que Cruzó La Línea De Los Soldados Para Ir A La Clase Meditación Imagínate El Esfuerzo Que Hacemos Nosotros Para Ir A La Clase Del Amurli Diaria Con Respecto A Eso Te Hace Sentir Muy La Humildad De Ellos Entonces El Plan De Dios Está Desenvolviéndose En La Tierra Y Tal Ya No Lo Estamos Viendo Y Me Pregunto Que Les Dirías A Ellos Porque Tú Dijiste Antes Que No Interfieres En La Conexión De Alguien Con Dios Y Que Nada Más Deja Que Dios Haga Su Trabajo Será Eso Como Para Ti Es La Forma De Ser Una Observadora Entre Las Dificultades Que Están Pasando Alrededor Y Entender Que Esto Es El Plan Del Drama Y Ser Desapegado Este Tipo De Preguntas Cómo Las Cómo Las Tomas Tú Un Un Aspecto Importante Del Conocimiento Del Drama Kumaris Es Tres Tareas Del Supremo Del Alma Suprema Del Padre Supremo Y La Tarea Que Está Sucediendo Cuando Él Está Tomando Su Rol En El Drama Es El Establecimiento De Ese Mundo Perdido O Ese Orden Perdido De Ese Nuevo Es Edad De Oro Ese Establecimiento Y Cuando Estás Construyendo Un Edificio De Diez O Cinco Pisos Toma Tiempo Colegio Proyecto Comunicaciones Encuentras Diferentes Recursos Etc Entonces Este Establecimiento Toma Lugar Y Lo Que Sea Que Es Lo Viejo Según Vuelve Como Sin Utilidad Ya No Es Necesitado En El Mundo Que El Establecimiento Y Cuáles Son Esas Diferentes Actitudes O Valores La Ira El Odio El Disgusto El Conflicto El Celo Celo Todas Estas Son Las Cosas Que No Son Necesitadas Entonces Automáticamente Las Cosas Que Suceden O Estas Tendencias Después De Que Ellas Crecen Completamente Y Muestran Sus Cabezas Enteras Entonces Están Terminados De Alguna Forma Se Termina Cosas Suceden En La Sociedad Entonces Ambas Tareas Están Sucediendo Al Mismo Tiempo Y Cuando Yo Entendido Esta Explicación Bajo Este Tema Del Drama Del Del Mundo La Historia Yo Estaba Bailando En Aquella Época Yo Dije Es Como Que Ya Yo Sabía En El Corazón Que El Mundo Una Vez Fue Puro Un Mundo De Seres Puros De Como Le Llamamos De 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 No A Lo Que Vemos Ahora Porque Hace Tres Años Cuando Yo Estaba Sentada En La Biblioteca De Dele Con Mis Libros Puedes Pensar Que El Conflicto Está Sucediendo En Mi Mente Pero Mi Corazón Mi Conciencia Dice Que Originalmente Somos Buenos Bondadosos Y El Libro De Mi Facultad Mis Profesores Dicen Que Éramos Monos Entonces Cuando Lo Escuché Sobre Este Estudio O Esta Educación Esta Historia De Nosotras No Está Incompleta Y Cuando No Conoces El Pasado Completo Y Tienes Como Un Conocimiento Quebrantado No Completo De La Humanidad No Puedes Tener Una Visión Completa Del Futuro Tampoco No Puedes Pensar En Un Futuro Dorado Sin El Conocimiento De La Historia De Tus Ancestros Siendo Como Monos O Más Bien Al Tener Ese Con Ese Conocimiento No No Puedes Entender El Futuro Como Al Dorado Entonces Ahora El Volvimiento Mi Ocupación Es Asistirle A Él Porque Su Tarea Es Mucho Más Benevolente Su Tarea Es Más Pura Y Involucrarse En Todo Este Tipo De Conflictos O Resoluciones Saliendo Como Un Resultado De La Negatividad En La Gente Muchas Gracias Yo no Quiero Ser Parte De Eso Porque Yo Veo Que Nunca Va A Terminar Porque A fin De Terminar Eso Tendrías Que Cortarte La Cabeza ¿Qué Significa Cortarte La Cabeza? Que Vas A Tener Que Soltar La En Los Celos La Ira Entonces Nadie Quiere Soltar Eso Entonces Antes Entender Este Conocimiento Del Trama Del Mundo De Ramacomar Es Antes De Entender Este Conocimiento Yo Era Un Estudiante En La Universidad De Heli Y Era Desde Mi Es Una Líder De Todos Los Niños De La Comunidad De La Casi 70 80 Niños Estaban Ahí En Mi Clase Yo Estaba Hablándoles A Ellos Cómo Ser Buenos Cuidarte Con Cómo Portarse Bien Con Los Papas Etcétera Y Como Una Líder De La Organización De Estudiantes Yo Estaba Tome Cuenta De Que La La Gente Siempre Va Decir Este Está Correcto Y Este Está Equivocado Entonces Estaba Ya Como Cansada O Y Ya Cansada De Ser Una Moderadora De Estos Tipos De Discusión Entonces Entendí Que No Es Posible Para Mí Hacer Esto A Través De La Meditación Vino La Realización De Que Soy Un Alma Y Tengo Padre Y La Coincidencia Fue Que Durante Una De Mis Visitas A Monte Agú En Brahma Comaris Cuando Estaba Yéndome La Profesora Senior Me Dio Una Bendición Que Decía A Veces Los Hijos Hacen Un Error De Poner El Sombrero Del Corazón En Sí Mismos Y Les Da Dolor De Cabeza Y Decía Y Los Hijos Se Ven Bien Con Su Sombrero En Su propia Cabeza Y Se Fue Mi Mensaje Para Mí Tratar De Querer Terminar Todas Disputas Entre Ellos Es El Problema De El No Mío El Mío Es Cuidar Mi Pureza Cuidar Mi Propio Estado Que Él Puede Usar Esto De La Forma Que Sabe De La Forma Que Necesita O Desea Entonces Finalmente Lo que sea Que Está Sucediendo 32 Años Estuvimos Aquí En Lucia Y Bajando También Otros Lugares Del Mundo Pero No Importa Lo Que Suceda Mi Enfoque Era Y Es Lo Que Yo Entendí Tiene Que Ser En Mi Conexión Con Él Será Que Le Creo Que Estás Muy Correcta Dice Filipa Porque No Puedes Decirle Alguien Que No Hagas Algo Que No Hagan Algo Porque Va A Tener Su Propia Opinión O Puede Ser El Ejemplo De Lo Que Ellos Pueden Ser Y Inspirarles A Través Del Liderazgo De Ese Tipo De Liderazgo A Través De Esas Cualidades Y En Una Forma Lo Mundo A Pesar De Que Está Pasando Este Momento Difícil Y Sostener La Visión De La Fe De Que Este Nuevo Tiempo Vendrá Y Permanecer Estable En Es Solamente Pregunta Recordarle A La Gente Que Si Alguien Tiene Una Pregunta Para Sandoz Por Favor Póngalo En El Chat Vamos A Seguir Porque Es Muy Interesante Conversación Pero Si Quieren Poner Una Pregunta Háganlo Por Favor Sig Santosh Continúa No Solo Observar Lo Que Está Sucediendo En El Mundo Pero Al Mismo Tiempo Dar Una Contribución Llena De Tu Corazón Todos Los Días Una Gran Contribución En El Establecimiento Envolverse En El Establecimiento Que La Forma En Que Tú Entiendes Te Debe Venir Eso Es Lo Más Importante Para Mí Y Para La Gente En El Alrededor Deberíamos Estar Involucrados En Esto Para Que Quien Sea Que Viene En Este Lugar Es Como Si Sintiéramos Dicen Ellos Que Vinimos A Un Mundo Diferente Esa Es Mi Tarea Dices En Quería Preguntarte Otra Cosa Hablaste Mucho Como Dios El Padre Y Sabemos Que Dios Es Ambos Padre Y Madre Tenemos O Más Bien Él Tiene Su Femenino Y Masculino Pero Tienes Una Con Es Particular Con Ser Como La Primera Hermana Del Brahma Komariz Como La Mano Derecha Del Fundador Era Muy Cercana A Ella A Mama Y Mantuviste Y Me Pregunto Cuáles Son Las Cualidades De Mama Que Te Hablan Más De Form Tan Profundamente Y Qué Es Lo Que Sientes Que Esas Cualidades Pueden Ofrecer Al Mundo En Este Momento Es La Palabra Mama Misma Se Dice Que Es Alguien Que Es La Personificación Del Cuidado Y El Amor Y Alrededor De Ella Estás Segura Y Protegida Ese Fue El Sentimiento Que Yo Sentí De Cada Encuentro Y Al Estar Sentada Enfrente Del Cuadro De Mama O Su Retrato Siento Que Esta Imagen Este Amor Que Ella Tenía Por Dios Reflejando Su Identidad Verbrando Ese Tipo De Cercanía Con Dios Solo A Través De Esto Podemos Beneficiar A La Gente Alrededor De Nuestro Porque Si no Hay Una Entrega En El Intelecto Si Si No Siento Que Si Él Es La Inteligencia Suprema Tengo Que Estar Muy Claro Y Ser Muy Simple Como Un Niño En Frente De Él Y Si No Hago Esto No Puedo Tener La Ayuda Porque Mi propia Experiencia Los Miedos Los Prejuicios Va A Disturbar Y Por Eso Eso Fue Lo Que Estaba En Mamá Es Entrega Este Es El Mundo Cuando La Gente Está Como Alérgica De La Palabra Entregarse Van A Creer Que Es Como Una Esclavitud Pero No Es Así Van Entregarse A Un Hermano O Una Hermana Es Entregarse Aquel Quien Es Realmente Tuyo Eternamente Porque No Somos Este Ser Corporal De 70 A 80 Años De Caducidad Somos Eternos Y Es Aquel Que Es El Que Te Desea Más Mejor Cosas Entonces Entregarte A Su Conocimiento A Sus Direcciones O Lo Que Le Llamamos Los Dictados Más Elevados Sobre En Muj Medias Entonces Si En 24 Horas De La Mañana A La Noche Me Escojo Entregarme Sobre Cómo Debería Levantarme Comer Trabajar Un Día Al Final Del Día Voy A Estar Brillando Eso Es Lo Que Estaba Visible En La Personalidad De Mama Entonces Necesitas La Personalidad Que Necesitan Ser Estar Y Esto Es Así Estás Libre Para Poder El Hacer Esa Entrega Y Amor Por El Padre Entonces De una Forma Lo Que Estás Diciendo Es Que La Inspiración De Mama Es Esa Entrega Completa A Lo Que Sea Fue La Instrucción O Dirección Que Se Le Daba A Ella No Necesidad De Pensar En Ti Mismo Pero Solamente Seguir Dice Ella No Es Que Tengo Que Pensar Lo Mismo Si Yo He Pensado Pero Una Vez Y Se Te Te Dado Tiempo Para Entender Que Está Hecho Tengo 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 Pensar Significa Que Si En Caso De Mi Relación Con Ser Humano Si A Veces Tengo Que Pensar Muchas Veces Cuando Esa Persona Me Dice Algo Porque Es Un Ser Humano Que Yo Conozco Y No Es Perfecto Pero Si Yo He Entendido Una Vez Que Este Es Dios Y Si No He Entendido Entonces Da Más Tiempo Paz Preguntas ¿Cómo Es Que Este Puede Ser Dios Pero Una Vez Que Has Entendido Que Este Dios Y Has Visto Esta Verdad Entonces Puedes Ir Adelante Dice Felipa Hay Una Pregunta Muy Linda ¿Cuánto Es Que Te Sientes Más Cercano A Dios Sería El Lado Femenino Masculino Y Yo Tal Vez Añadiría Esa Pregunta Que Estamos Hablando De Pureza En Nuestra Conciencia Y De Hecho La Única Forma De Incolcar Esa Pureza En Nuestra Conciencia Es Al Entrar En Esa Relación Con El Único Porque Este Mundo Ya No Tiene Nada De Nada Que Quede De Pureza Completa No Hay Una Lección Que De Ser Puro De Ese Amor Puro Lo Que Sea Que Es Puro Entonces Cómo Y cuándo Puedes Acceder A Ese Sentimiento El Momento En Yo Me Doy Cuenta Que Yo Misma Soy Luz Lo Primero Que Fentí Fue Estar Separada De Este Cuerpo Y Esta Separación Me Dio El Sentido De Alegría Que Nunca Conocí Antes Nunca Nunca Había Conocido De Que Te Hace Volar Fue Unos Momentos De Experiencia Y Al Tener Esa Experiencia Sentimiento De Sentimiento Del Corazón Cuando Yo Llegué A Montevú Y Tuve Tal Encuentro Con Las Almas Allí Que Estaban Practicando Esto Por Un Largo Tiempo Ver Al Alma Suprema También Usando El Cuerpo Material Para Encontrar A Sus Hijos Y Encontrarse Con Ellos Solo Es Tener Esa Visión Que Cuando Él Está Enfrente Tuyo Y Es Solo Es Una Visión Una Mirada Que Te Dice Wow Que Estaba Haciendo Yo Pensaba Que Estaba Haciendo Esto Y Esto Y Ahora Sé Que Tú Has Venido Ahora Esta Vida Es Para Ti Y Esta Mirada De Su Presencia O Estaba De Su Presencia A Través De Esa Experiencia A Través De Ad Igual Ahora Es Vida En Un Segundo Sientes Tu Visión Sientes Su Sonrisa Dichosa Viniendo Como En Forma De Rayos De Luz Y Por Supuesto A Vecas Pienses A Esta Persona A Vecas Sientes Que Esta Persona Son Obstáculo Etcétera Pero Entonces Sientes A Este Padre Sonriendo En Frente De Tú Como Madre También Mi Compañero También Ok El Ve Me A Mí Y Entonces No Puedo Comportarme De La Misma Forma Que Esa Persona Está Comportándose Porque Mi Madre Y Mi Padre No Le Gostaría Eso Esa 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 Entonces Ni Siquiera Necesitas Tener Mucho Más Que Entonces La Respuesta Quiere Es decir Que Esa Cercanía O Esa Experiencia De Cercanía Viene Cuando Tienes La Realización De Que Este Es El Único Ser Supremo Y Que Has Tenido Esta Oportunidad En Este Momento De Estar En Esa Conexión Y En Ese Momento Puede Ser Cualquier Momento Del Día Puede Suceder En Un Segundo Puedes Estar Lavando Puedes Estar Manejando Puedes Estar Sentado En Meditación Pero Este Momento De Cercanía Está Disponible Para Té En Cualquier Momento Entonces Cuando Sabes Cómo Es Puedes Conectarte Y T Tengamos Un Momento Sobre Esto Que Maravilla Que Puedes Experimentar Esto Y Tan Poderoso Muchas Gracias Por Tu Servicio Y Gracias Filippo Por Esta Gran Pregunta Perdón Esta Conversación Esta ta Tanto Siddhi, would you like to share your thoughts in meditation? As soon as we decide to be in the company of our people, there is an instant wave of happiness. Hay una ola instantánea de felicidad y livianez. Y el canto amoroso del alma suprema está ahí, siempre esperando al hijo. Solo pensando en él, me hace libre de todo tipo de preocupaciones y me empodera. Recuerda que soy tu hijo o mi querido padre y madre. Estoy lleno de felicidad. No importa cómo fue mi vida antes de esto, pero ahora estoy contigo. Tú estás sosteniendo mi mano y manteniéndome avanzando seguro y fuertemente. Al contarme la verdad, estás ayudándome a avanzar sin obstáculos en la vida. Su visión benevolente y sonrisa es vida para mí. Tu belleza me mantiene involucrado y me hace amarte más y más. Dios, mi querido padre, mi querido padre, tu presencia es suficiente para darme una ducha de pureza y para experimentarme a mí mismo como un alma pura. Muchísimas gracias, querido padre. Muchísimas gracias, querido padre. Soy tuyo y tú eres mío. Gracias, querido padre. Por siempre. Gracias, querido padre. Gracias, querido padre. Muchísimas gracias a ambas de ustedes por traernos en esta hermosa conversación en este viaje. Y hemos aprendido tanto que la pureza en la conciencia es para... ...y teniendo sentimientos puros y buenos para los demás, para todos como almas. Y teniendo esta conciencia espiritual nos ayuda tanto. Y estamos extendiendo nuestra vida a otros seres, no importa lo que hagan, ellos necesitan este amor, este cuidado y buenos deseos. Y teniendo esta conciencia, estamos experimentando que no importa lo que esté sucediendo en cualquier lugar del mundo. Al estar en este lugar, en esta conexión con Dios, en esta conversación y mandando este amor puro a todos, ya le ayuda. Hace poquito fuimos a la estación de policía y cada año lo hacemos para matar este lazo de amor. Y realmente lo disfrutan y les gusta que vayamos una vez al año. Y dicen, necesitamos esta visita. Entonces esta conexión con Dios crea esta conciencia y definitivamente ayuda a todos. Muchos gracias a enviar a las personas son Cyberpunk 1066 y resisten en todos los datos translatorOS y gracias a todas las audiencias, a algunos de aquí y otros por los que son. Gracias por estar con nosotros y a los 133, gracias. Nos veremos pronto. Gracias Santélé. Buen día. Filipe's sister, muy, muy feliz. Como vesania Elena, espiritualidad de Rusia. América nos hemos encontrado. Y aquí, buenas noches, dice Santosh. Gracias, Filipe Paunsen y buenas artes.